Las jóvenes deben tomar conciencia y ser responsables para no pasar por embarazos no deseados, pero también deben saber que existen organismos que pueden ayudarles a tener al bebé, señaló Víctor Hugo Galicia Martínez, coordinador del Consejo Estatal Evangélico de Pastores Transforma al Mundo Veracruz. Consideró que el aborto no debe ser opción cuando se puede prevenir. Hemos un llamado a la conciencia, a que no todas las cosas que se legalizan son correctas y hacemos un llamado al análisis, a la reflexión de nuestras jovencitas. No necesitan llegar a un aborto y también un llamado a la familia. Agregó que la postura de la Iglesia es de ayudar y de cuidar y se encuentra abierta para apoyar a todas las mujeres que necesiten dicho respaldo. Seguramente va a generar muchos problemas psicológicos. El hecho de que se legalice algo no significa que sea bueno, pero las implicaciones emocionales, psicológicas, espirituales, son mayúsculas. Aclaró que la postura de la Iglesia siempre será de apoyo para las autoridades, pero existen situaciones que están en contra de sus convicciones. Pogarríese a la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.